La obra de Javier es siempre un sueño, a veces un poco pesadilla, a veces no, y es una delicia que podamos haber invitado también a una gente estupenda que hablará de Javier Corberó. Será muy curioso, yo creo, ver cómo los demás reflexionan sobre la levedad del agua en contraste con la pesadez de sus obras. Él siempre ha tenido mucha voluntad de que las cosas fueran leves, que las cosas fueran intrascendentes y ha sido un gran irónico de la vida, un gran sátiro, además de un hombre muy internacional. Lo tenemos que reivindicar aquí también. Es muy inquietante, nos dicen que son dragones, dragón y dragona, que no sabía yo que lo de dragona estaba tan a la orden del día, creía que era más bien dragón. Y está con esta flecha, que no sé si escupido o es el dragón que le ha enamorado a la primera. En este espacio maravilloso, y ves el corazón, con una presencia muy fuerte. No, pero es imponente la posición, si te fijas cómo está una abrazando la otra y la otra de alguna forma entrando. El dragón no es por nada, pero tiene un punto mironiano de la dona Ilusel, para mí. Bueno, en mucha de la obra de Corbero yo creo que hay esta especie de forma totémica que también usaba Mirón. Agua es igual a tiempo. El agua ofrece la belleza a su doble. Nosotros, hechos en parte de agua, servimos a la belleza del mismo modo. Tocando el agua, esta ciudad mejora el aspecto del tiempo, embellece el futuro. Eco, es esta expresión italiana, la función de esta ciudad en el universo. Porque la ciudad es estática, mientras nosotros estamos en movimiento. Esto parece bonito en relación del agua y la ciudad. Y la ciudad. Esto es como un pulmón, ¿no? Dentro de las ciudades Pluga, San Jus, son unos pequeños pulmones. ¿Y quién es el autor? Josef Broski. Es mármol. Es alucinante. También la mezcla es de los materiales y el agua. Igual que su escultura, igual que su trabajo, ya que nos hacen buscar referencias con el tema del líquido y del agua, realmente él, cómo se ha movido dentro del sistema y del mundo del arte, también ha sido un personaje muy particular. Tiene el respeto, por supuesto, lo vas viendo, por supuesto lo reconoces y te lo vas encontrando por medio mundo. Impresionante. Es un catalán, un barcelonés que ha logrado poner obra en medio mundo. ¿No crees que se le conoce más fuera a veces que dentro? No crees que suele pasar. Es cierto que ha tenido muchas exposiciones en museos y que están bien ales, pero no lo encuentras en los sitios habituales. Y, sin embargo, su obra está presente permanentemente. Esta forma de moverse por dentro de un sistema que parece súper acotado, de alguna forma es como este mismo. Es un laberinto y él busca su forma de salirse del propio laberinto. Si es una metáfora, de hecho, de su trayectoria, podría ser, podría serlo, totalmente. Bien, es sorprendente este espacio porque es un contraste entre un cierto primitivismo, de las piezas, de los personajes, que parecen como tótems surgidos de la tierra, y ahora no. Y, en cambio, la arquitectura en la que ahora nos está sosteniendo recuerda mucho esos cuadros metafísicos de Quiricó. Es curioso que siempre tengamos que buscar referentes, porque yo nada más entrar también, no he pensado en Quiricó, he pensado en Escher, por lo imposible de muchas de estas construcciones. También es verdad que tiene este... Y a veces en los mundos locos de Italo Calvino, ¿sabes? Que podrías estar. Sí, pero sí. ¿Sabes? Como un sinsentido y a la vez una maravilla en sí, ¿no? Es como una explosión de creatividad para eso, simplemente para regalárselo, ¿no? Sí. No, y que además conecta con un espacio que es a la vez un lugar físico, pero es un lugar mental. Es decir, que al entrar, el espectador o el caminante o el paseante, al salir, tiene una imagen distinta del espacio y del lugar, porque realmente no parece posible encontrar una obra y una arquitectura tan fuera del registro arquitectónico de lo que tenemos, por ejemplo, de esa casa Pairal, ¿no? En el que los elementos son realmente tradicionales y hay como una especie de diálogo entre una arquitectura de lo real y una arquitectura de lo imposible o de lo no útil, ¿no? Si te fijas el contraste de todo el espacio, permanentemente vacío, alguna pieza, pero casi todo, está como para que tú te, de alguna forma, te recrees en el propio espacio y de repente las piezas acumuladas. O sea, un ejército de piezas que te da la bienvenida y que luego pasas a un espacio en el que podrás descubrir una aquí y otra allá, pero prácticamente vacío, ¿no? Luego, al salir, te encontrarás otra vez con esto, con este cúmulo de personajes que te despedirán, o que es maravilloso, ¿no? Sí, los arcos son todos regulares, todos perfectos de líneas. En cambio, la escultura es totalmente, digamos, extrasensorial parece, una cosa muy, o al contrario, o muy sensorial, pero es una cosa particular. Y con el agua, además, también, ¿no? Sí, el elemento del agua que es un constante, ¿no? Y que intenta, además, dibujar con estos techos plateados que seguro que cuando incide el sol acaba generando luces y sombras. Un sonido particular aquí, reverbera el sonido. Claro, eso sí, de hecho es un espacio hueco, ¿no? Es decir, la utilidad no parece aún definida, ¿no? Entonces, da esta sensación de... Y de pluralidad, de elementos tan, 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 tan plurales. Por eso, a veces, cuando se habla, ¿no?, de Corbeo, dices, bueno, pues representa un poco esa pluralidad que tenemos también nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Sí, no la oye. Água, piedra, luz, sombra, sonido... Aquí terminamos esta magnífica experiencia en este espacio tan increíble de Javier Corbeo. Ha sido todo un privilegio. Claro que está absolutamente encantado con haber podido participar en ello. Que quede constancia, además, de todo esto, de todo este trabajo, de todo este pensamiento que hay debajo de lo que son las formas y la piedra y el agua y la vegetación y los espejos y todo esto. Así que, muchísimas gracias a Javier Corbeo por habernos permitido gozar de esta obra tan interesante y de que hayamos podido, de alguna manera, casi, casi transmutarnos en estatuas, en arcos, en agua, en dragones, en todo ello. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.